Irrescible de lo normal. No sé por qué, pero bueno. Eh, me puedo hacer a la idea. Señorita me está mareando. Y veo que usted también. Necesito... ¿Qué necesitas? Volver a Blackwater. Eh, da. Vamos de camino. Cuanto por la tormenta y todo eso. Ah, da, da, da. Servicio otra vez. De hecho, a mí también me sale rentable por volver ahora que lo pienso. Da, 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 da. Eso sí, ¿me da un segundito? No. Pues que sean dos, entonces. Perfecto. Es que me tenía que ordenar a mí mismo. No sé por dónde querría subir, pero... No lo sé para qué mantirla, pero bueno. ¿Hm? No lo sé. Jejeje. Comprendo. Eh, por cierto. En cuanto... Lleguemos a... A Blackwater? Luego tengo que... Mirrar... Bueno, en general tengo que mirrar muchas cosas. No le voy a engañar. Por arriba. Ah, va. O por abajo. Realmente yo... Yo juraría que vamos al mismo, pero... Usted manda, señorita. No, yo no mando. Es... Va. Bueno, técnicamente acabo de entrar en el cuerpo, así que... Nosotras te conozco. Sí. Bye. No, no, no. Buenas tardes. Gabón. Por cierto, señorita ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro Cuando Cuando lleguemos a A Blagüeta Nos Podemos ir, no sé A Algún sitio más tranquilo Para Hablar sobre un tema Que tengo una duda Y no, no se preocupe No es nada Nada malo Vale Se le cansó el caballo La voz No, 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 fuck Da, 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 da Da igual Siga, siga, siga El caballo sigue El caballo, el caballo Me duele un poco la cabeza De, de, de Bueno, haber roto, ya sabe Un palo con la cabeza Pero bueno, a veces pasa ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? De que me han robado Balas del fusil No se preocupe, tengo balas encima Tome por si acaso vuelva a ocurrir Bueno, mi caballo decidió seguir para adelante Aunque sea una caja con 50 balas, Sara En un principio saqué fusil para defendernos Pero Bueno Se conoce que no Se me cayeron las balas Ay, como va pasando Aparte, este no debería de fortalecer mucho sus manos Voy al agazo Voy al agazo Siga, 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 siga No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.